Actualizamos información en relación a este tema del precio de la libra de carne de res, el cual ya se reportan incrementos. Hacemos un contacto a esta hora con Javier Folgar, precisamente desde la DIACO. Javier, buena tarde, adelante. Muy buenas tardes, Mario. En efecto, nos encontramos en las instalaciones de la Dirección de Asistencia de Atención al Consumidor DIACO. Esta tarde se llevó a cabo una reunión de emergencia, la cual convocó a los representantes de la Gremial de Carniceros, así como a la Asociación de Ganaderos en conjunto con personalidades de la DIACO. Me encuentro con la licenciada Silvia Escobar, directora de la DIACO, quien nos hablará un poco acerca de los puntos que tocaron esta tarde. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida a Canal Antigua. Si nos pudiera un poco ampliar acerca de cuáles fueron los puntos que se trataron en esta reunión de emergencia. Gracias. El día de hoy en la tarde se estuvo realizando una reunión de emergencia directamente con los sectores de la cadena productiva. Se hicieron presentes los señores ganaderos, los señores expendedores de carne, más como siempre faltaron los abastecedores. Y también hubo representación de los diferentes ministerios de gobierno, gobernación, defensa, el ministerio de salud estuvo presente también. Y con ello lo que se pudo determinar era si la variación de precios que se está presentando en el mercado es real y tiene consistencia. A ello podemos indicar la conclusión. Los señores ganaderos han ratificado los costos que mantiene DIACO, o sea que tenemos costos de ganado en pie entre 6.40 y 7 quetzales. Ellos han indicado que hay alguna variación en este caso por el tema de las lluvias en algunos pastos, pero que en no más de 30 días volveremos a tener precios a la baja en carne de res. Por otra parte, los señores expendedores de carne de res han denunciado que a ellos les está llegando la carne en canal por parte de los abastecedores a un precio de 14.50, que anteriormente han estado ellos asimilando diferentes incrementos que se han dado desde los 12 quetzales hasta ahora llegar a los 14.50, a lo cual la DIACO ya presentó denuncias al Ministerio Público ya que no debería estar un precio mayor de 11 quetzales con 29 centavos. Con ello se ha determinado que el tema especulativo del precio de carne final actualmente está en este eslabón de la cadena productiva, que son los abastecedores que están ya denunciados en el Ministerio Público y que estamos solicitando al Ministerio Público. Ya se actúe, se cierre el establecimiento que está denunciado también, que se hagan las deducciones penales que establece el Código Penal de acuerdo al artículo 342, que son multas de mil a 100 mil quetzales y cárcel de tres a cinco años para que cese esta parte especulativa e igualmente volvamos a tener los precios normales en carne de res. Licenciada, escuchábamos en algún momento de la reunión que ustedes responsabilizaban directamente a los abastecedores de este incremento. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, claramente se ha observado no solamente del tema especulativo de la carne de res, sino que también el hecho de que en Guatemala se consume en un 80% vaca y no novillo, que fue lo que se estableció en la reunión del día de hoy, igualmente que estas vacas están preñadas y que están siendo sacrificadas en condiciones ya de sufrimiento a los animales. Esto es realmente grave, en los próximos días estaremos citando al presidente de la Asociación de Municipalidades, ya que entendemos que hay muchos rastros en el país que no están guardando las medidas necesarias que establece el MAGA y con ello se está dando sufrimiento animal y que hay carne no apta para el consumo en el mercado. Licenciada, para concluir, ¿nos podría indicar si se espera un aumento? Se especulaba que el día jueves podría aumentar el precio nuevamente de la libra de carne. Nosotros con ello estamos pidiendo al Ministerio Público que actúe, que se deje ya esta impunidad que hay en la variación de carne en canal, ya que los señores expendedores de carne el día de ayer denunciaban que muchas veces eran también ellos sujetos a medidas de situaciones no deseables, como que les retiraban sus congeladores y les cerraban sus negocios si no aceptaban comprar a este precio la carne de canal, que es de 1450 quetzal, el cual es totalmente anómalo. Bien, estas fueron las palabras de Silvia Escobar, directora de la DIACO. Esta es la información que surge desde las instalaciones de la Dirección de Asistencia de Atención al Consumidor DIACO. Regresamos a Estudios con ustedes. Gracias, Javier, por esta información que se nos ha dado desde la DIACO, en donde garantizan que no habrá nuevos aumentos en el precio de la libra de carne, tal como se ha rumorado en los mercados cantonales. Ahora pasamos a Estudios con ustedes.